namasté hola hola amigas y amigos cómo se encuentran hoy espero que se encuentren súper bien mi nombre es Jimena Vélez de Aneara Sanarte y te doy la bienvenida a este canal y a este vídeo en el cual te voy a compartir el paso a paso o una manera para tejer esta hermosa pulsera en esta ocasión les voy a compartir esta manilla en color blanco ya que en mi cuenta de Facebook les hice una pregunta y muchos de ustedes me comentaron que querían que les compartiera el paso a paso y pues ya que muchas personas desean aprender a tejer esta pulsera entonces en este vídeo se los voy a compartir quiero contarles que esta manilla ya la había realizado en color lila si aún no has visto el vídeo por aquí te dejo el enlace también en la cajita de descripción para que vayas a verlo si lo quieres hacer en color lila si lo quieres hacer en color blanco quédate en este vídeo y pues bueno la verdad no me acordaba que yo les había compartido el paso a paso ya que siempre les digo en mis vídeos que ustedes pueden modificar los colores a su gusto espero que les guste en los colores que les estoy explicando y que aprendan a modificar los colores también y bueno antes de empezar con este diseño quiero invitarte a que te suscribas a este canal a que le des me gusta a este vídeo si te gustó y si te ayudó y si te fue útil y también a que lo compartas en tus redes sociales para que más personas aprendan a tejer esta hermosa pulsera y bueno amigas y amigos no siento más vamos a ver cuál es el paso a paso que vamos a utilizar y también cuáles son los materiales para realizar nuestra manilla en mostacilla vamos a necesitar un telar para manillas en mostacilla este telar lo realizamos en el canal y puedes ver el vídeo por acá te voy a dejar el enlace también en la cajita de descripción para que vayas a verlo si aún no tienes tu telar es un telar artesanal y muy sencillo de hacer también les cuento que acá ya agregue los hilos para nuestra manilla vamos a necesitar agregar 24 hilos el primer hilo y el último lo vamos a poner doble para que quede mucho más fina nuestra pulsera y esta manilla tiene 23 mostacillas de ancho así que si tú hiciste este mismo telar vas a agregar 23 mostacillas acá si no sabes cómo agregar los hilos también te voy a dejar un vídeo por acá y en la cajita de descripción para que vayas a verlo y aprendas a poner los hilos en el telar y en esta ocasión voy a realizar la manilla en color blanco de fondo y estos colores para la mariposa entonces vamos a necesitar Shakira checa o mostacilla checa número 10 en color blanco en color negro pues como a mí se me acabó el negro voy a estar utilizando este color brillante vamos a necesitar un color rosado o fucsia un color naranja clarito un color rojo y un color azul clarito recuerda igual que tú puedes modificar los colores a tu gusto también vamos a necesitar tijeras aguja pelo de ángel para mostacilla o aguja mostacillera esta es la número 100 y también vamos a necesitar hilo calibre 46 puedes utilizar el hilo que tengas disponible en esta ocasión voy a estar utilizando este hilo premier B46 y con estos materiales ya podemos empezar a realizar nuestro tejido entonces para iniciar vamos a tomar nuestro hilo vamos a enhebrar la aguja tomamos aproximadamente dos metros de hilo igual para agregar el hilo si se te acaba a la mitad del tejido en la cajita de descripción te dejo un vídeo donde te explico cómo agregar hilo de una manera sencilla para telar vamos a dejar un metro de hilo para nuestra segunda parte hasta que me llegaría mi primer hilo y dejamos un metro adicional para la segunda parte vamos a iniciar por el centro de nuestro telar tomando las siguientes mostacillas entonces empezamos tomando una mostacilla en color fucsia o rosada 2 en color blanco vamos a tomar 3 6 9 mostacillas en color negro vamos a tomar 2 4 6 8 10 mostacillas en color blanco y una mostacilla en color fucsia tú puedes pausar el vídeo para tomar las mostacillas y ahora vamos a llevarlas a nuestro telar como les indique vamos a iniciar por la mitad entonces la idea es como que tú marques el centro de tu telar y vamos a llevar una mostacilla por cada espacio nos quedaría una mostacilla por cada espacio entre los hilos jalamos completamente nuestro hilo hasta donde sale el hilo más corto como pueden ver acá me salió el hilo y vamos a regresar la aguja por todas las mostacillas por encima de los hilos que tenemos en el telar bueno ahí como podemos notar nos quedaron las mostacillas dentro de los hilos y jalamos completamente y acá me gusta personalmente realizar un nudo en estos dos hilos para asegurar el tejido entonces voy a realizar un nudo acá y vamos ahora a tomar la siguiente fila para la cual vamos a tomar una mostacilla en color fucsia 7 mostacillas en color blanco 2, 4, 6 y 7 tomamos 3 en color rojo 2 en color blanco 7 en color negro 2 en color blanco y 1 en color fucsia y hacemos exactamente lo mismo llevamos las mostacillas a nuestro telar una por cada espacio esta segunda fila ya es mucho más fácil de agregar jalamos el hilo completamente y vamos a regresar la aguja por todas las mostacillas jalamos completamente nuestro hilo y tomamos la siguiente fila para la cual tomaremos una mostacilla en color fucsia tomamos 5 mostacillas en color blanco 2 mostacillas naranja 6 mostacillas en color rojo 6 mostacillas en color blanco una en color blanco una en color blanco una en color blanco y una en color fucsia vamos a llevar las mostacillas a nuestro telar ponemos una por cada espacio y vamos a agregarlas de la misma manera jalamos completamente nuestro hilo y regresamos la aguja por todas las mostacillas hacia atrás esto es lo que vamos a hacer en todo el tejido y ahora en adelante les voy a indicar únicamente los colores y ustedes ya saben cómo agregar entonces las filas una mostacilla por cada espacio y regresamos la aguja para este lado procurando de poner las mostacillas dentro de nuestro telar entonces para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia 3 en color blanco 2 en color naranja 9 mostacillas en color rojo 2 mostacillas en color blanco 1 mostacilla en color negro 2 en color blanco 1 en color negro 1 en color blanco 1 en color blanco y 1 en color fucsia 1 en color blanco para la siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia 2 en color blanco 3 en color blanco 3 en color naranja 3 en color rojo 1 en color fucsia 5 mostacillas en color rojo 1 en color naranja 2 en color blanco 2 en color negro 2 en color fucsia Para nuestra próxima fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, tres en color naranja, dos en color rojo, dos en color negro, una en color fucsia, dos en color rojo, cinco mostacillas en color naranja, cinco en color blanco y una fucsia. Para nuestra próxima fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, dos en color naranja, cuatro en color fucsia, una en color negro, dos en color fucsia, tres en color naranja, una en color negro, tres naranja, cuatro mostacillas en color blanco y una mostacilla fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, una en color naranja, una negra, dos blancas, una en color azul, tres en color fucsia, una en color fucsia, una en color negro, una en color negro, dos en color naranja, cuatro en color blanco y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, una en color blanco, una en color naranja, una en color azul, una en color negro, cuatro en color fucsia, dos en color negro, dos en color naranja, una en color rojo, dos en color naranja, una en color negro, tres blancas y una fucsia. Para la fila que sigue vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, dos en color blanco, dos en color negro, tres en color azul, tres en color negro, una en color azul, una en color negro, siete mostacillas en color naranja, dos en color negro, dos en color blanco y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, tres mostacillas en color blanco, tres en color negro, una en color azul, dos en color negro, una en color blanco, una en color blanco, dos en color naranja, una en color negro, dos en color naranja, una en color negro, dos en color azul, una en color negro, dos en color blanco y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, cuatro en color blanco, cuatro en color negro, dos en color blanco, una en color franco, cuatro en color negro, dos en color blanco, dos en color blanco y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia 10 mostacillas en color blanco Vamos a confirmar 2, 4, 6, 8 y 10 2 en color negro, 1 en color azul 2 en color negro, 1 en color azul 3 en color negro, 2 en color blanco y 1 en color fucsia Para nuestra próxima fila tomaremos una mostacilla en color fucsia 1 en color azul, 10 mostacillas en color blanco Contamos 2, 4, 6, 8 y 10 Vamos a tomar 7 mostacillas en color negro 2 en color blanco, 1 en color azul y 1 en color fucsia Para nuestra siguiente fila tomaremos una mostacilla en color naranja 1 en color fucsia, 1 en color azul, 17 mostacillas en color blanco Contamos 3, 6, 9, 12, 15 y 2, 17 Una mostacilla en color blanco, 1 en color blanco, 1 en color fucsia y 15. Una en color azul, una en color fucsia, una en color naranja y una en color negro. Para nuestra siguiente fila tomaremos una mostacilla en color naranja, una en color fucsia, una en color azul, una en color rojo, una en color azul, 13 mostacillas en color blanco, una en color azul, una en color rojo, una en color azul, una fucsia y una en color naranja. Para nuestra próxima fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una en color azul, una en color rojo, una en color naranja, una roja, una en color azul, 11 mostacillas en color blanco, una mostacilla en color azul, una en color rojo, una en color naranja, una en color rojo, una en color azul y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una en color rojo, una en color naranja, una en color negro, una en color naranja, una en color rojo, una en color azul, nueve mostacillas en color blanco, una en color azul, una en color rojo, una en color naranja, una en color negro, una en color naranja, una en color rojo y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, una en color azul, una en color rojo, una en color naranja, una en color rojo, una en color azul, una en color naranja, una en color azul. Siete mostacillas en color blanco, una en color azul, una en color naranja, una en color azul, una en color rojo, una en color naranja, una en color rojo, una azul y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, una blanca, una azul, una roja, una azul, tres naranjas, una azul, cinco mostacillas en color blanco, una azul, tres en color naranja, una azul, una roja, una azul, una blanca y una en color fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, una en color azul, dos en color naranja, una en color negro, dos en color naranja, una en color azul, tres en color blanco, una en color azul, dos en color naranja, una en color blanco y una en color fucsia. Y como podemos notar, acá tenemos 21 mostacillas, así que vamos a empezar a realizar una reducción en el tejido, que quiere decir que vamos a dejar el primer hilo y el último sin mostacilla. De esta manera vamos a jalar el hilo completamente y vamos a regresar la aguja de la misma manera, tomando los hilos que tenemos a los lados, tomando todos los hilos. Y a medida que vamos avanzando en el cierre de la manilla vamos a ir uniendo los hilos en este punto, vamos a ir corriéndolos hacia este lado. Y acá vamos a empezar a cerrar la manilla en V. Para la siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, una en color azul, tres en color naranja, una en color azul, una en color rojo, una en color azul, una en color blanco, una en color azul, una en color rojo, una en color azul, tres en color naranja, una en color azul, una en color blanco y una en color fucsia. hacemos una disminución de mostacilla nuevamente arriba y abajo jalamos completamente nuestro hilo y regresamos la aguja por las demás mostacillas por todas las mostacillas hacia atrás tomando todos los hilos de esta manera para la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia una en color blanco, una en color azul, una en color naranja, una en color azul, una en color rojo, una en color azul, una en color rojo, una en color naranja, una en color rojo, una azul, una naranja, una en color azul, una en color blanco y una en color fucsia y acá vamos a reducir nuevamente una mostacilla arriba y una mostacilla abajo y nuevamente regresamos la aguja por todas las mostacillas por encima de todos los hilos y vamos uniendo estos hilos de acá. Para la siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, una en color azul, una en color rojo, una en color naranja, una en color negro, una en color naranja, una roja, una en color naranja, una en color negro, una en color naranja, una roja, una azul, una blanca y una en color fucsia y vamos reduciendo otra mostacilla arriba y otra mostacilla abajo. Regresamos la aguja por todas las mostacillas y vamos cerrando aún más estos hilos para que vaya quedando en punta en nuestra manilla. Para nuestra siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una blanca, una azul, una roja, una naranja, una roja, una negra, una roja, una naranja, una roja, una azul, una blanca y una fucsia y continuamos disminuyendo mostacilla arriba y mostacilla abajo. Para la siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una blanca, una azul, una blanca, una azul, una roja, una negra, una naranja, una negra, una en color rojo, una azul, una blanca y una en color fucsia y vamos a hacer reducción arriba y reducción abajo abajo de una mostacilla. Y vamos acá uniendo aún más estos hilos. Los podemos ya poner todos en la misma mostacilla o en el mismo espacio. Para la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, una en color azul, una en color rojo, una en color negro, una en color rojo, una en color azul, una en color blanco y una en color fucsia. Y hacemos una reducción arriba y una reducción abajo de mostacilla. Para nuestra siguiente fila tomaremos una mostacilla en color fucsia, una en color blanco, una en color azul, una en color rojo, una azul, una blanca y una en color fucsia. Y hacemos una reducción arriba y una reducción abajo nuevamente. Para nuestra próxima fila tomaremos una en color fucsia, una blanca, una azul, una blanca y una fucsia. Para nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla fucsia, una blanca y una fucsia. Acá ya esta sería la antepenúltima que vamos a poner. Para agregar la última mostacilla que sería una en color fucsia. La pasamos por el último espacio, haciendo ya el cierre en V. Y esta sería la primera parte de nuestra manillo. Entonces vamos a sacar el hilo de este lado. Vamos a tomar el hilo que dejamos al inicio del tejido. Enhebramos la aguja para continuar con la segunda parte. Y una vez tengamos enhebrado ya nuestro hilo, les cuento que la segunda parte es exactamente igual a la primera. Entonces vamos a regresar el video hasta la segunda filita. Por aquí les voy a dejar el minuto hasta donde lo debemos regresar para iniciar con la siguiente fila. Donde vamos a tomar estos mismos colores y nuevamente vamos a tomar todas estas mostacillas, una fila a la vez y cerramos acá en V. Entonces vamos a tejer esta parte y ya nos vemos para finalizar nuestro tejido. Y bien, amigas y amigos, como podemos notar, acá ya terminamos la segunda parte de la manilla. Nos ha quedado completamente terminada. Lo único que nos hace falta es el cierre. Entonces para eso vamos a cortar los hilos. Voy a acercar para que puedan observar mejor. Y para el cierre vamos a empezar a jalar de un lado y del otro estos hilos que nos quedan como un poco sueltos. Entonces vamos a ajustar los hilos sin apretar del todo, únicamente llevándolos hasta donde se desaparece el exceso. Y aquí vamos a girar el tejido de esta manera, pasamos la aguja hacia atrás por la última mostacilla. Y pasamos la aguja por la segunda fila. Giramos nuevamente el tejido y vamos a pasar la aguja por esta tercera fila. Acá vamos a salir por una de las mostacillas del centro para hacer un nudo acá y asegurar que nuestro tejido ya no se nos vaya a mover. Continuamos por las mostacillas que tenemos al frente, giramos el tejido y nos regresamos por la segunda fila y por la primera. Acá ya podemos sacar la aguja. Como podemos ver ya está cerrada la manilla. Y lo que vamos a hacer será una trenza. Ahora vamos a trenzar estos hilos que serán los que vamos a utilizar para ponernos nuestra manilla. Cortamos los excesos de hilo. Y hacemos un nudo para finalizar nuestra pulsera. Cortamos los excesos y podemos quemar los hilos para que el tejido nos quede mucho mejor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Y como podemos observar aquí ya terminé el otro lado de mi pulsera. También ya realicé la trenza a este lado. Y este sería el resultado final de nuestro tejido del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que haya sido entendible la explicación y el paso a paso y que se animen a realizarla. No siento más amigas y amigos, nos vemos en el próximo video con más creaciones y con más tejidos. Les mando un abrazo grande. Adiós.